Si llegaste hasta este video es porque estás buscando aprender cómo depositar un cheque en Majority. Y lamentablemente tenemos que decirte que por ahora Majority no ofrece una opción para depositar cheques en su plataforma. Sin embargo, si lo que estás buscando es agregar dinero a tu cuenta, puedes hacerlo de otras maneras. Una de las maneras más comunes de agregar dinero a tu cuenta en Majority es por medio de un depósito en efectivo. Otra opción es vincular tu cuenta de Majority a otra cuenta bancaria para transferir fondos. Y esto está bueno porque quizás la otra cuenta bancaria sí acepte depósitos de cheques y luego puedes transferir los fondos a Majority. Además, en caso de que te paguen con cheques, lo que puedes hacer es configurar el depósito directo en Majority y pedir que te depositen tu salario directamente en tu cuenta. Así que como vemos, si bien no se puede depositar un cheque en Majority, hay otras opciones que pueden serte útiles. Esperamos que este video te sea de ayuda para despejar todas tus dudas sobre este tema.